Yeah Uh-uh Yeah, yeah Me mata la casa Baby, baby, baby Baby, baby, baby A la bola de 3, 2, 1 Yeah Cuando entro vengo a buscar mi porción de la tarta Siempre pensando en toda la mierda que falta Soy el atrevido que antes de que esté la cocina Lista va la cocina y me interparen la salsa Cuando yo rapeo la pista baila Se me acerca demasiado y le digo I don't like that Estoy haciendo esto que parece que ustedes están viviendo un recital en Comaica Lo que yo te culpo es que vos te comas el flaco Yéndole porro un poco de wax Quiero irme de acá con un plato de wax El flaco que sostiene el micro es como el brazo de Jackson Un fracaso capaz que vuelve a volver No quiero monetizar, quiero más Poner el dólar al mismo lugar que es peso Y que sean en esos dos mis ingresos Soy rapero hasta los huesos y le doy la dosis A los que son la pierda a los huesos genero escoriosis Y esto no es una cuello, bitch Otra vez saqué al odio, bitch Terminé sin monopolio, kill, kill, kill Cuando limo en este free, sin beat O más bien con el free de ese king Yo parezco a Anakin Estoy terminando con los wannabe You want some peace? De poner la mano me prometen guerra Pero se cae la bandera cuando flamea Es más, te lo está agotando el más, más capa Dejo flameando la bandera de chapa ¡Gabio! ¡Hola! 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 Tiro el timón, timón y bumba, tiro el timón y nunca Voy a unir con mi arca, yo con garca nunca Era un hijo de puta, nunca el hijo de bumba Bumba, bumba, bumba Dios, Dios, bien que habla, que bien que te habla Un día habla de diabla, si un día con Dios puede rapear en la cuadra Hielo, voy a probar esta paa, allá habla Gives Chau, 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 chau Para cor ludzi, ese es un amor Se ch쳤i y se, yo me siento pleas y Trasí, sonyando real, me arací Enrieto, reci, me voy a decir Pero mi lengua es alante un mesí En tu mente me llaman de repente el mesí A su algo así, después a seco de algo así Solite aquí, karate aquí, arriba aquí El gaso aquí, el team, que quiere quitar el ring Se define, me quiere decir, es Chernobyl Fue mi hobby, homie, I know you like story Pero dejo life en tu memoria Yo hago que sea el memento mori, sorry Vengo a hacer historia, derrongo el body, compi No hablo en pico, opín, date boli, boli Voy a pintar con un patrín, para mi mori Vengo a hacer oro murci, es como jugar al golf Y la pelota entra dentro de tu hobby Que deshazas, caracacachas, sangre, jarra Que saco la cáscara, es una risa más guarra Jamás para, diría de soltar esta clima Para el seño de la lámpara La lámpara, pero gran no para, gran dispara Rapeo y sale, venga la cual, ala Voy a traer a ser barjala Es el tigre de bengala Es el tigre de bengala que vine a cazar Así que lo lamento si querían que gane el clan Porque dice que viene a disparar Y cuando aprieta el gatillo Sale un cartel que dice pain ¿Qué es lo que pasa? Ustedes lo saben Cuando rapea tiene las claves También las conclave Vino en su nave Era un gufle, lo sabe Eso es el Spiderman Que quiere hacer piruetas Si se cae ¿Qué carajo lo suena como Jeff Zee? Me dicen, está crazy Le digo, Jeff Zee Lo hace amazing Me penetras en body, maybe Yo te brito de rojo Body paint Estoy rapeando milagros A veces hasta me asusto Esto parece un descalabro Quiero las rosas como Sandro Soñaba con rapear Como está rapeando Si es alcanzable, no hay palanco Yo suelo rapear como lo imposible Influo el fecho como Mister Increíble Me fumo en el lecho Llego y no tengo techo Pongo el pecho Mi nombre en un dirigible Que dice el mundo es tuyo Loco, quiebe el flujo Termino el chanchucho En la media del babuso Todavía es muy baluso Lo lamento, pero no uso Solo pero acabo Trata a esconderte en los susos A la vuelta de 3, 2, 1 Revolver vida Dale, dale De 3, 2, 1 Pa, 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 pa Para esta mierda Que te sube, te quemas las caras Tienes evadas Es que no me va Y cuando disparas Y pides a ti Te doy la mía Que es libertada Voy a dejarle que se siente Voy confundido Váyese que no se disto Todo lo que rimo Estamos tratando Tratando de sacar estilo Yo concentrado Arrancando ese cerebro envío ¿Qué son? ¿Qué son? Cuando rimo de bajar la presión Ya no puedes con esta mierda Que trago que va con suelo Parece una constelación Yo no sentí lo que rimo Y en eso vos tenés razón Porque me pasaron tantas mierdas Que tengo callos en el corazón ¿Quiénes son? Son los culpables De poner la semilla Para que vos agares el bicho Y abres ¿Quiénes son? Son tus putos padres Carne de mi carne Sacre de mi sangre Yo no soy de tu sangre Fiera Cuando rimo traigo estilos Que de este fin se aprovechan Lo mato sin levantar sospecha Plantaste las semillas Y volviste cuando vendimos la cosecha Si le piste la cosecha Pero yo traje una nueva Y le mandaste mecha Eso le mandó sospecha Está el que rompe el porro Está el que se aprovecha Y está el que lo comparten Con la comunidad Acá mi hermano no tiene ni una puta oportunidad Yo termino con tu rap Y al polvo le mando mecha Con el fuego de la estatua de la libertad Porque con la libertad Hacéla con el obelisco Pero todo que soy de acá Hacéla en la esquina Con papá o mamá O con partil o con chas Con un hermano de verdad Al fin Oh Yo qué guacho Yo quiero Viva la libido Y que me dice Quataver 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 Ya fue entre Tres Dos Uno Evolveu Rejiga Eh 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 Cosa que estará Ahora Gol findings ¡Gol! 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 Yo sé que me empatizan con la mente de que tengo en frente de lo que se siente, ver caer al exponente pero no soy solo un referente ¡Soy un amante del rap más consecuente! Más consecuente de clase creen un todopoderoso y por lo calor ahora noto que está nervioso ¿Qué tiene que me quieran si era feo como un coloso? ¡Acá hay amor para todos! ¡Gol! ¡No te pongas celoso! ¡Gol! No me pongo celoso pero si mi micro se lacha ya sé quién es celoso ¡Gol! ¡Soy el todopoderoso! ¡No es poderoso! ¡Es todo por el ocio! ¿Qué es lo que pasa? Este muchacho lo vuelve un deporte solo estoy asesinando encima del corte ¡No tengo ningún porqué! ¡Soy el oso o pardo que termina la vida del guardabosque! ¡No soy el guardabosque! ¡Pero cuando me ven dicen guardar con bosque! ¡Hijo de puta de Lima tiene masa en croque! ¡Paso por mi maestro en el toque! ¡Por mi maestro con el rosque! ¡Que me enseñó a caer bien lo que chico a las compes! ¡Para que esto se encuentre en algún bosque! ¿Vos querés dar la corona del conde? ¡No! ¡No quiero lo del conde! ¡Pero soy condenado a rapear como corresponde! ¡Alguno corre porque soy el más rompe! ¡Vos morten! ¡Que no se note! ¡Log border! ¡No! ¡Yo soy el muchacho que rapea como el parabundo! ¡Y que a vos te deja morir mundo! ¡De una sola lo zumbo! ¡Rapeas como corresponde! ¡Clar! ¡Tu moral no es la vara de este mundo! ¡Mi moral no es la vara! ¡Pero no tengo una mente a vara! ¡Sé quien me ampara! ¡En mi madre hay gente que me ama! ¡Hay gente que si me ve me dispara! ¡Pero el rap me ama! ¡Yo no soy de los que dispara! ¡Pero si escriben con caminos soy un big para! ¡Me decís chao chao si yo en la ola he estado mala! ¡Porque la estoy turqueando y sigo de caravana! ¡Seguís de caravana! ¡Mi flow es como comer un alfajor habana! ¡Compartiéndolo con tu hermana o con su mujer habana entre sabanas! ¡Oye este se resbala con mi banana! Estos muchachos están muy acostumbrados a llegar a las compes en Rimucina ¿Qué es lo que pasa con el alfajor habana? ¿Te olvidaste del quejito y de la cumbia acá de Gina? ¿Cómo me voy a olvidar del quiopo si mi mamá tiende a uno y yo se lo reconozco? ¿A dónde te pensás que van a arreglo el tonto? ¡Y bien que controla el monto! ¿Qué es lo que sucede? Este no puede rapear ¡No le agradece al jurado! ¡Me van a botar! Así que hay un quiopito que atiende tu papá ¿Qué pasó con rapear y comprarle casa a tu mamá? ¿Por qué te pensás que estoy acá? Por más que no me pague no importa ese rapear Alguien me está mirando en algún lugar Y ese alguien va a invertir en mi recital ¿Cómo se nota que vos sos una rata? Y ahora te voy a dejar mirando ojitos de escasata El de los asesinos soy un rapa ¡Sos un boludo que estás pagando pero no con plata! ¡Obvio! Con plátano Con amor traigo el plátano Quieres un fruto mejor entonces plátalo La bandera del rap llegó en el pantano En el pantano yo me bajo el pantalón Y preguntás cuántas son loco con cualquier pasor En este día pasión Tené cuidado con mi construcción Si te forzas así te agarra una luxación Te pongo esto ¡Guacho! Si vos sos una construcción ¡Yo soy vos! ¡Vos! ¡No va a ver bonja! ¡El constructor! ¡El constructor del amor! Bonachito se nota que no estás friso ¡Vos sos vos! ¡Paquiño! ¡Cuidado con el rastrillo! ¡Cuidado con el rastrillo! ¡Cuidado con el rastrillo! Antes de subirme a casa Tenía un par de villos ¡Si! ¡Obvio! ¡Cuidado con el rastrillo! Porque este me roba la batalla Si no estoy villo ¡Ya me quieren el buen villo! ¡Hoy te corto vos! ¡Como aspecto de membrillo! ¡Como aspecto de membrillo! ¡Como aspecto de membrillo! ¡Está para el mazón! ¡Se la roba! ¡Si yo! ¡Pero por mi improvisación! ¡Así que de alguna puta manera tener razón! ¡Porque quieras o no quieras ¡El que va a pasar soy yo! ¡El que va a pasar! ¡Y que trabaste! ¡Mientras lo mencionaste! ¡Por dentro sentiste! ¡Ni que que cante! ¡El que hablaste! ¡H de la cante! ¡Escupiste para arriba ¡Y callo sobre tu cante! Me hago yo sobre mi cante ¡Pero yo lo veo con hambre! ¡Vos sos un stand up! ¡Es un stand up! ¡Así que quedate tranquilo cuando va el psicólogo que está subestimando cuando ofreces este micrófono! ¡Vacación! 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 Quiero decir una cosita muy corta y es que para mi es un honor poder medirme con con quien yo considero que es de los mejores guachos no quiero tirarla de que terminaba en los videos pero si es cierta y de verdad que me convira con tanta fiedreza y respeto es para mi un montón muchas gracias gracias por el amor y después de la final todo como hace el show ¡Vacación! 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 hermanos y hermanas yo hago tener la oportunidad de rapear con esta gente cada vez que me pidan en el foco se me cuenta de lo que sienten es que es muy difícil dimensionarlo hacense cargo lo importante es disfrutarlo yo estoy orgulloso de cada maqueta rima que sale de la boca de los que están acá de los que están ahí estamos todos bendecidos este es un emisario de la rima saben que tienen el respeto y nada así vamos a disfrutándolo ¡Dale! quiero vivir ¡Suscríbete al canal!